bueno reaparece el culebrero culebrero relajado en esta hora del mediodía bueno aparentemente quiere como llover culebrero como estamos será así así parece que escuché que dijeron que iba a haber como un frente frío algo así que todos no vemos ya ya no pero que aparece que ya estamos en los últimos no ve que tanta muerte tanto accidente se ha dado cuenta desde como desde el viernes de la semana que pasó hasta el son de hoy se han reportado muertos yo creo que en menos de 12 horas hay un muerto una volqueta creo que es terrible y una muchacha que estaba entera creo que como 20 años tenía hombre hoy en la mañana un accidente en moto otro aquí por el centro hoy en la mañana que de suerte solamente hubieron pérdidas de la moto que quedó destruida pero qué terrible hay gente que antes de salir de su casa no se encomienda a dios se tiran como animal como los animales hay que acordar el que está arriba porque si no se acuerda el que está arriba hermano se monta el carro se monta la moto y no se acuerda de él difícilmente si es que lleva todas las de perder hermano sí porque no se acuerda que está arriba un hackeado por dios él es el que lo cuida el manda ángeles a que le adiós mano en el nombre del padre espíritu santo no sabemos no puede andar bien en su carro pero tal vez de repente viene otro loco que no anda bien de la cabeza encima el nombre yo el sábado me parece que fue el sábado una noche tuve dos casos cuando ya me pasó el segundo caso en el carro yo me fui a dormir temprano como a las tres de la tarde un taxista me animado el vidrio el carro me lo dejó cuando yo no me enoje me bajé lo arreglé como dos horas después alguien viene y me pega en la parte de atrás que pintado está porque por eso no viene ayer o alquiler pintados de bumper hay mejor para otro carro digo no mejor me voy a dormir como las leyes aquí en honduras no ponen reglamento esos taxistas hermano lo que es viernes sábado y domingo revírales el taxi anda hasta la pija de barenas de barenas andan tomados todos los hermanos yo ha mirado y venían dos taxistas de unas mujeres que estaban ahí venía todas las noches dos taxistas venían borrachos y iban borrachos a trabajar hermano a levantar gente vuelos hermanos que puede hacer un taxista que ande en un automóvil de los manejando el taxi ebrio de su cabeza no es que va a ir a matar una persona con un carro de sí hombre pero pero ahí si no hace nada la policía anda revisando los taxistas los que andan bien borrachos los taxistas todos son borrachos hermano no hay un hombre bueno de eso les encanta el chope no sale nada bueno pero los taxistas van a pegar en otro carro porque ellos andan buenos o sea que el taxista tiene problemas porque el taxista es muy mujerero donde ellos es raro el que anda un carro de las empresas de las empresas así como no son de ellos y levantan gente andan trabajando levantando gente y andan ebrios andan bolos si hay unos cuantos que de repente pero son pocos son lo digo porque yo me engañé ese día y que uno de ellos me habló hermano como andaba de semana la cajuela de cerveza solo las andaba sacando solo chupando chupando y al rato cayó otro lo mismo la nevera hasta la pija de cerveza no hombre hermano que barbaridad ponen en peligro la gente como andan trabajando esta gente bolos en esos plavis hermano no es que van a ir a pegar con otra gente allá hacen que volque un montón de carros hermano si hombre entonces no esos taxistas hermano tienen que componerse de la cabeza si 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 los pasan ebrios bolos borrachos hermano son desgraciados hermano es tremendo va la persona que no creen dios está frito cuando digo de corazón es que así como existe hay gente física hay gente que le voy a explicar hay gente que sí cree en las cosas malas pero en dios no cree que no creen en dios hermano mire bastante gente que no creen dios solo en lo malo solo en lo malo y esa gente que solo piensa cosas malas solo en fracaso se va hermano porque uno si no piensa en dios está muerto en vida si, está muerto en vida si, vivía muerto en vida yo a las 6 de la mañana me fui y saqué 4 sacos de yuca se los arranque al dueño del yucal verdad yo hoy no voy a vender tal vez el domingo voy a vender yuca porque ahorita están malas las ventas hermano si, ahorita no hay dinero mucho no, están malas las ventas sale con yuca y regresa posiblemente con yuca de vuelta si, hay que ir a buscar el día para ir a vender yuca, el día domingo es un buen porque a la gente le gusta hacer sopa si, es un yuca de vuelta es un yuca de vuelta es un yuca de vuelta pero cual, todo o esta parte de acá todo es un yuca de vuelta todo es un yuca de vuelta y buena yuca va no pues si, es un yuca blandita buena yuca culebrero pero acá, para aclarar algunas dudas que la gente dice que ustedes de repente pasan bien o pasan mal pasan bien de lujo, aquí donde están no, yo me voy a ir aquí hermano vivo bien por el sistema de que como aquí compramos nosotros de nosotros, mire que eran patio de aire con que parar ese carro si, 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 si y allá no había esa confunidad de cualquier un carro así es bien cerrado allá adelante y pasa relajado, acá los vecinos no se meten a problemas va no, no se meten a problemas no, no se meten a problemas pasan sus dos niños su esposa ahí estará selgi a mi estos viejos ricos ya me conocen todos el de allí, el ingeniero y el de marco allí les hace chambitas a veces cuando ellos me buscan a trabajar yo les ayudo bueno ahorita yo me encargo de estos yucales este me lo regalaron porque el hombre me dijo compa usted mi ayuda, yo no tengo como pagarle le voy a regalar ese pedazo de yuca para que se ayude pero ahí está que ahorita no hay 20 yucas jajaja esta perro como dijo Chago esto esta perro si bueno y una vez visito a Chago va una o dos veces si una vez va conmigo jajaja jajaja eh Chago van a llevar fuego si si he verguiado con la gente hermano jajaja ahí están los dos niños ve la niña es la mayor va el varón el varón pero se mira más grande la niña es que va a ser más grande creo jajaja si vi que yo patente pensaba que era ella la niña va a ser grande hermano es grande si si y hombre si estoy perriado con la gente asi es no hay despacio hermano voy a meter un relleno allí porque voy a hacer una casita mas o menos allí si no puedo de material la voy a forrar de sin bien hecha otra parte y acá que va a dejar ahí también para vivir dormir o no ah este ahí voy a dejar a ver hermano porque de repente la madera no está muy buena van a tener que cogir madera buena buena mano van a tener que cogir buena madera si para ver como arreglo eso ajajaja no hay luz no hay luz aquí va no no hay luz anunciaron que se iba a ir creo que como creo que siete ocho se fue y creo que va a venir como a las cuatro o cinco de la tarde a las cinco si esta tremendo si y araceli ya todo el almuerzo yo hermano que que porque será eso que quitan tanto la luz es que es bien complicado yo creo que es que esa empresa hidroeléctrica como que no 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 da basto para tanto para tanto eso es eso es pero ya hubieran inventado hacer otra porque honduras honduras tiene tiene la capacidad tiene la capacidad pero no se roban el dinero de seguro millones se roban si hombre prefieren gastarlos en otra cosa que invertir en una la vez pasada hermano mandaron una cantidad de millones de lempiras aquí a Tocoba dicen hay a las personas hay a los alcaldes y todo eso para que arreglaran estas bordas del río no arreglaron ni pie ahorita van a lo mismo no la arreglaron no arreglaron nada a la gente le vale verga todo hermano estas bordas de allá mire con tal que vivan bien ellos va se andan bien montados en verga pecado porque tienen buenos carros buenas casas si no les hace falta nada pueden salir para la hora para donde quieran a la hora que sea va si es que y la pobre gente si echa verga esta la gente si ya estas bordas no las arreglan hermano no ya no las arreglan si si bien complicado si hombre es cosa seria hermano el cantante culebrero dicen bueno ahí esta el culebrero es cantante culebrero cuando menos acuerde se activan las neuronas si si es cosa seria bueno antes cuando usted estuvo en el batallon usaban el mentado fal ese era el fal que se usaba era grandote va ese fal hermano era el que usaba uno de recluta niños ese fal se lo venían a dar al mes dos meses a uno de recluta el batallón viejo que hubo le daban unas botas rompiditas hermano que salían los dedos de las partes cortadas hasta por bajo las botas pero cuidado se van a golpear ahí la ropa que le daban de militar estaba desgarrada pija pero esa era la que usaban